Participa al Encuentro Internacional de Educación registrando tus ideas y experiencias en torno a la educación integral y respondiendo a la pregunta de la semana con fotografías alusivas al tema. Ingresa al grupo en Flickr del Encuentro Internacional de Educación 2012 presionando el enlace que aparece en este momento en tu pantalla. Presiona en el menú superior Iniciar sesión ingresando tus datos de Yahoo, Facebook o Gmail. Cuando hayas diligenciado los datos que te soliciten, entra y selecciona Unirme a este grupo. Para compartirnos tus imágenes, selecciona en el menú superior Subir foto. Ponle un título, la descripción y no olvides poner en las etiquetas EIE 2012. Más abajo, da clic en la opción Agregar a grupos y selecciona el del Encuentro Internacional de Educación. Dale clic en Aceptar y finalmente da clic en Subir foto. Ingresa nuevamente al grupo para verificar que tu imagen esté montada.